Y bueno chavales, me voy a la cama si queréis seguir viéndome en la cama, un like y un favor. Tweetcam en la cama. Tweetcam en la cama, no gay. No gay. Vale, empezamos raro. Esta carrera no me gusta. ¡Hala, hala, hala! ¡Qué putas, tío! Me habéis tirado, tío. Me habéis tirado. No, me habéis tirado. ¡Hala, hala, hala! ¡Venga! Vale, chaval, pero es que... ¡Madre mía, chaval! ¡Hala, hala! ¡Madre mía! La gente no se puede esperar, ¿no? ¡No, que me he caído, tío! El gongulo este, tío, que no se espera. Gongulo, con esa vici vas a llegar. Gondulo, tío. Gondulo no se llama. Gondulo te la meten por... Censurado. Esto es censurado. ¿Has hecho esta carrera alguna vez? No, tío. Y un tío... ¡Me han sacado! Gondulo me ha sacado de... Me ha sacado de... No gay, ¿eh? Esto sí que es gay. No gay, po. Y encima dos vueltas. Estamos tontos de la cabeza. ¿Por qué no fuera coñar? ¿Por qué ponen dos vueltas? Porque... No, pues yo solo voy a dar una. Haces un plantón, haces una huelga, ¿no? No, yo dimito, es que voy último, tío, por culpa de esta gente. No puede ser. No pasa nada, güey. Está, ya, tirado. Frena, 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 vende... Es que no, tío. Es que no hay... Te prometo que no hay... ¡Madre mía, madre mía, lo que he hecho! Lo que he hecho, chaval, va a salir en el vídeo. ¿Vas a ver lo que he hecho, chaval? Que parecía un payaso en el circo manteniéndome ahí con la bici, chaval. Tío, que llevo uno muy pegado, en serio. ¿Este pavo qué pasa? ¿Se sabe la carrera o qué? Yo solo voy a dar una vuelta, ¿eh? Yo la otra dimito. Lo mismo te doblo y todo. No, seguramente. Es decir, no es ni... Yo, es que no, no, no es normal, tío. He retrasado mi personaje. Es que es normal, de tantos golpes que le han dado con las ruedas de la bici. O sea, queda tonto. O sea, se está metiendo el sillín por el culo, pero no es normal, tío. Es que no es normal. Te prometo. Tercero, tercero, vámonos, tío. ¡Vámonos! No te dobles, tío. ¡Uf! ¡Madre mía! No te dobles, no te doblo yo a ti. Que no me doblas. ¡No! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado, tío! ¡Me cago en la leche, tío! ¿Es que me tiran? ¿Fuera bromas? Es que se ponen... No sé por qué haces eso, es decir... ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué. Importante es participar. No entiendo. Vale, vale. Vale, voy, voy, voy a participar. Aquí en GTA, eso no corresponde. Nada más que eso es de perdedores, decir eso. Vale, 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 vale. He llegado a otra parte del puente. Yo me caigo, tío. Y es que no hay manera, tío. Es que me dan ganas de llorar, eh. Te lo digo en serio. Sí, me ha doblado, tío. Es que... Es que lo digo en serio, eh. Sí, mira, te veo ahí adelante. Es que tú no puedes... ¡Vamos, Nilko! Todos estamos contigo. No puedes ni imaginarte lo mal que se me da esta carrera. Y Jorge, que va primero. No, yo primero. ¿Qué cojones? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Y mira, mira. ¿Qué velocidad pinta esto, tío? Vale. Vale, yo acabo esta vuelta y te prometo que limito, eh. Limito como persona... ¿Qué dices? Tengo al Jorge y aquí. Y va primero. Te lo he dicho. Y va primero. No, no, no. Mantente, no. Se ha ido. ¿Qué se ha ido? ¿Se ha ido? Uy, menos mal, chaval. ¿Qué suerte tienes? La última vez que le he visto, le sacaba toda una fila por aquí. Casi que... A ver, no le doblaba. Espera, espera. Solo te digo una cosa. Solo te voy a decir una cosa. Acabo de pasar la primera vuelta. Yo no paso la segunda. Aquí acabo.